¿Ya estamos jugando? ¡Hola chicos! Acabamos de desarmar este video Estamos con el Tyson y el El Kanix Eso iba a decir yo Toca, toca Acaba de grabar un video Ay Dios mío Uy Kanix me mato Acabamos de grabar un video Para mi canal y estoy grabando otro Y están Están ahí Cagados de la risa Venga ustedes saben que Ah están ahí de otro equipo Ah si me maté a Tyson Ay pobrecito Bueno, estamos acá de vuelta ¿Por qué? Porque esta mierda me echó Y desde cero No ganan La tercera creo Bueno No ganan El pod perry Ahí al pisarme Ah es que ya Ese rojito este desgraciado No y eso que ustedes tienen El hack ese El hack Pues aquí lo desmiento Voy a activar el hack Bueno le quedaba la parte inferior izquierda Inferior izquierda Inferior izquierda Parecen puros modos Ya, ya lo activé Uy si Quieto ¿Qué? ¿Puedes encontrar mis tarjetas de crédito? Oye, le voy a hablar Ay Canix te moriste A este negro si es muy Uf Me maté un bot Me maté un bot Que botado Me dejó buenito Tyson Ahí por favor Ahí Ah esta Ah esta pirámide Jajaja Esta pirámide Uy este piró, ¿quién es? Casi me acuchillan Madriga Canix me voy a madre Vamos a acuchillar Me aprecio esa partida Otra vez ya Gracias Aquí acuchillamando Ay me Me quitaron al bot Que quería acuchillar Uy No, ya No, me punza a mi Ay otra punzada No, no Muchachos Estoy re frenético Uy Que hay un campero allá Que se ha quedado Pero que él sabe quién Ah, voy a realizarme Era un campero ¿A quién le disparaba, marico? Yo no sé Es que se rehiscó con el AK Pero hoy soy Feli Si No, estaba dos de vida Uh Por puta Uy doble Ush Barruchando como una zorra Este Dyson Ush Ve ahí Van tres ahí Uy Que animal Mucho camper Se me bajé al rastro Se me mató Cholo Si, nada Desgraciado Ay Que buenas Uy Voy a caer de seguro Penuenta en que Uy Alguien va a andar Negev La otra arma Esa Uy Ya hubiera ganado Enche Está muy grande mierda de juego Uy Uy Gracias por acuchillarme Van haciendo una Este terremoto Uff Uff Viraco Está ahí Es que es mucho camper Me dejó la mitad La la la, o sea Yo está 81 Cuánto le quedó De día 20 Uff Fu acá aaaaaaah ay marica no me puedo agarrar. UY eso, uff. Uy qué tibao. Por un pelo marica, y se lo me meto, todo el pene. Yo no porque... Uff que salvar. Como que a la mira. Uy disarme el per... Uy no hay no me mata el disarme sino el de atras. Wow Uff What's the one that's dead? Wouh I haven't lost I left my little equipment Wouh Wouh It's not a mess It's not a mess Jajaja What a range of 6 there in all the respawn Jajaja No 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 Aproveche el respawn Me quitaron al Tyson Que también estaba en el respawn Desgraciado Sáqueme Y me lo quitan Y me lo quitan Me acuchillo Hay que ver el asco Esto si es un asco Y se queda uno de vida Se queda dos Que doble Uy no Ay me mató el Tyson Es que ya me degradaron Ya Paila Se ver un caquilla Que me metieron ahí No ya de la recortada Ya no paso Este man me sigue matando Que cojierres Para matar Me pegó Oiga pero así como no se muere Ay no marica Una bala le quedó a este Casi que no lo mato Y huevo Me dejó a nueve Una balita y se lo Mataron Ay que No quedamos de vida Ay no Bot Yo no sé estos bots Que marica Nivel Vértigo y profesional Honra bueno Que tiraco Salvaros El perro No marica Este en cuchillito Ujú ¿Adiós lizarme? Diga no huevón No Yo ya me voy El primero Bueno chicos Like for to see si les ha gustado este video Espero like, se suscriban Se suscriban a los dos canales Al del Tyson y al del Canix Y bueno hasta la próxima Adiós